En el final, no dígame el beso que falta Para poder ver dentro de mí En el final, no dígame el beso que falta Para poder ver dentro de mí En el final, no dígame el beso que falta Para poder ver dentro de mí En el final, no dígame el beso que falta Para poder ver dentro de mí En el final, no dígame el beso que falta Para poder ver dentro de mí En el final, no dígame el beso que falta En el final, no dígame el beso que falta Para poder ver dentro de mí En el final, no dígame el beso que falta En el final, no dígame el beso que falta Para poder ver dentro de mí En el final, no dígame el beso que falta Para poder ver dentro de mí En el final, no dígame el beso que falta Para poder ver dentro de mí En el final, no dígame el beso que falta Para poder ver dentro de mí En el final, no dígame el beso que falta Para poder ver dentro de mí En el final, no dígame el beso que falta Para poder ver dentro de mí En el final, no dígame el beso que falta Para poder ver dentro de mí En el final, no dígame el beso que falta Para poder ver dentro de mí En el final, no dígame el beso que falta Para poder ver dentro de mí En el final, no dígame el beso que falta Para poder ver dentro de mí En el final, no dígame el beso que falta Para poder ver dentro de mí En el final, no dígame el beso que falta Para poder ver dentro de mí En el final, no dígame el beso que falta Gracias.